Nos sorprenden, es más, nos sorprenden ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque son unos chicos superdotados. Carlos Blanco tiene 19 años y un cociente intelectual de 157. Estudia tres carreras a la vez en la Universidad de Pamplona. Habla 12 idiomas, entre ellos alemán, francés, chino y ruso. Es miembro de la Asociación Internacional de Geptólogos y de la Asociación de Superdotados Española. Además, domina lenguas muertas, como el hebreo, el egipcio, el griego y el latín. En ese campo he profundizado y me dediqué a algunos idiomas, por ejemplo, el egipcio, el árabe. También hice un curso de chino porque yo estuve estudiando en Londres, en Westminster School tuve una beca. Y ahora la verdad es que estoy en un proyecto que yo considero interesante, que es de... Yo calificaría de sintético, es decir, de la confluencia de disciplinas. En este caso yo estudio ahora mismo química, filosofía y teología. También tener una visión... ¿Tú la ves? Algo hacemos, algo intentamos, algo intentamos. Bueno, es precisamente por la unidad del saber, es decir, es la unidad de la realidad. Es decir, que hay principios comunes, leyes que nos llevan a ellas. También la unidad de interés, yo creo que todo científico, todo entrevista, el Museo Egipcio de Barcelona y en mi primera conferencia, en ese momento, en el tema del Egipto predimnástico, de los orígenes de la lengua egipcia, era un poco lo que me... ¿Me imaginas? ¿Con qué edad? Bueno, yo empecé a estudiar Egipcia a los 11 años, en la Sociedad Española de Fultología, me admitieron, por eso digo que hay que agradecer mucho, porque otras personas pudieron haber pensado, bueno, pues era una mera afición infantil, pues empecé. Luego la verdad es que amplié un poco el discurso, por así decirlo, porque como... También me llevo a otros temas, ¿no? Pero no voy a olvidar los... Claro, es un tipo de televisión que vale para los dos, vale para los dos, si te parece. Cuando han entrado, cuando han empezado... ¿Qué es lo que te preocupa del futuro? ¿Cómo lo ves? En fin, no sé, ¿cómo es un día tuyo? ¿Te relacionas? Además de estudiar tanto, tienes tiempo para estar con tus amigos, para jugar, Playstation... ¿Hay novia? Hombre, siempre, bueno, no es un tema que me haya planteado todavía, no, siempre es un tema complejo, ¿no? Porque yo también, pues cuando era pequeño, claro, es que no juegas, no estás viviendo la infancia... Bueno, es que hay a lo mejor diversas maneras también de vivir la edad, yo creo que no hay un modelo único, y así como hay gente que le gusta salir por la noche y a un sitio, pues a mí no me gusta, no me ha gustado nunca... No, 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 yo creo que el verano es precisamente un momento idóneo también, pues para emplearse a lo mejor en leer otro libro, o en intentar escribir alguna cosa, o hacer... Yo creo que se le puede sacar partido. Pero uno, las preocupaciones también, yo me imagino que a Rubén, pues en su ámbito también, coinciden en mucho sentido, pues a todos nos preocupa, hay cuestiones que pueden afectar a la vida humana, cuestiones ambientales, cuestiones de ética, cuestiones políticas... No, no, pero está bien que haya estado...